Hola, bienvenidos a este resumen semanal de la agencia Telam sobre el Mundial de Rugby Francia 2023. Los Pumas se preparan para su segundo partido este viernes ante Samoa por la tercera fecha del Grupo D. Buscando la recuperación después de lo que fue un pálido debut ante Inglaterra, Argentina va a llegar descansada después de haber quedado libre en esta segunda fecha. Desde Francia compartimos el informe de nuestros especialistas Jorge Cicodicola y Hernando Desilia. Y terminó la segunda fecha y con los resultados que uno iba previendo, salvo uno, todo lo demás más o menos era lo que uno estaba esperando, imaginando en el grupo de Argentina. El triunfo de Inglaterra ante Japón, costó pero le ganó finalmente y le pudo ganar con bonus, con lo cual bueno, dos partidos jugados, dos ganados para Inglaterra. Samoa hizo lo propio ganándole a Chile, me parece que no tuvo el conjunto chileno, quizás la actuación que nosotros esperábamos, un primer tiempo que aguantó, el segundo no pudo. Y bueno, Samoa ahora al rival de Argentina, un pack muy poderoso. Veremos qué pasa el viernes cuando tengan que enfrentar al equipo de Michael Cicca buscando el triunfo. Ganaron los candidatos, ganó Sudáfrica, ganó Irlanda, todos por goleada. Francia y Nueva Zelanda se encaminan en el grupo A y el que dio la nota fue Fiji, que superó a Australia en el grupo C y armó un lío Barabro junto a Gales entre los tres. Habrá dos que clasificarán en ese grupo. Complicando entonces un poco el grupo, los demás por ahora lo que preveíamos. Francia y Nueva Zelanda por un lado. Veremos qué es lo que sucede con el grupo de Argentina. Esperemos que Argentina pueda ganarle a Samoa y encamine la cosa para después enfrentar a Chile y a Japón. Nosotros desde aquí, desde Francia, seguimos informándoles sobre todo lo que pasa en este mundial. ¿Qué es el punto bonus? Para quienes no lo saben, en rugby, además de lograr puntos por ganar o por empatar, también se pueden sumar aún perdiendo un partido. ¿Cómo es esto? Básicamente lo primero que hay que saber es que por ganar son cuatro puntos y por el empate se suman dos. Y luego vienen los puntos bonus. ¿Cómo se logran? Si un equipo pierde por menos de ocho puntos de diferencia, suma un punto bonus defensivo y si anota tres tries o más, suma otro punto bonus ofensivo. Por ejemplo, en el grupo D, donde están los Pumas, tanto Samoa como Japón ganaron un partido, ambos a Chile, pero en lugar de tener cuatro puntos, que son los que le dan el triunfo, tienen cinco, ya que sumaron puntos de bonus ofensivos. Inglaterra, que ganó dos, tiene nueve, cuatro por su victoria ante Argentina y cinco por el triunfo ante Japón, ya que en ese partido anotaron cuatro tries. Y un ejemplo de bonus defensivo es el de Fiji, que perdió su primer partido ante Gales, 32-26, es decir, por menos de ocho puntos de diferencia y por eso sumó un punto en esa derrota. Y hasta aquí llegamos con la edición de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes con más novedades del Mundial de Rugby, Francia 2023. Chau, hasta luego. Chau.